Happy birthday, para acá, tiene parte de Jonathan, claro que sí, de parte de Radio Fieles de la TNF6 ¿Qué nos vamos a dar? Mi compadre, Francisco Rodríguez, que ya nos acompaña Dice, Sentinela, llegaron los fieles seguidores desde Iztapazanza Claro que sí, gracias, eh, a mi compadrito, famoso Brian Eso, Kip Marquez, claro que sí Vamos a dar inicio, señoras y señores, a la banda que ya nos acompaña Con esa conversación que me gusta bastante, señoras y señores Es el grupo Viges Esta pinta, señoras y señores, esperamos que les guste a la banda Enamorada, sí, señor, algo bonito, algo hermoso para la banda solidaria que nos acompaña Damos y caballeros, qué bonitos números, señoras y señores Los nuevos del grupo Viges ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Eso es para la gente de Tudla y Salgo Y para hacer tantos Hasta acá Hasta Florida Es el grupo Viges Es el grupo Viges Ya llegó el pitugo Esa noche Me enamoré de usted Desde que a alguien que la conocí Y se oye un poco tonto, yo también lo sé Es el tema para los enamorados ¿Por qué? Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento Escucha la letra Es algo inmenso que jamás había visto Esta noche Que dice para todos los compas De Guerrero Que están al millonazo, creo que sí Ya viene la música del grupo Jujuy ¿Por qué me enamoré de usted? Bonito tema Porque estamos de regreso Porque no estamos muertos No vamos de parranda Saludos para los amigos Que ya se reportó Es el grupo Viges Veinte y diecinueve Sabroso dice Vale, un saludo para mis ojitos Exacto Que ya me dije que sí Sabor Vamos a ver, mi compadre Sí, señor Adiós, bien, Zalantina Yuse Porque estamos de regreso Bonito, bueno, música Mi compadre, mi tufo Que le quiero pedir Que escuche mis palabras, por favor Es algo importante, le quiero decir Que traigo muy ansioso el corazón Quiero contarle que me enamoré de usted Desde que así se lo conocí Para la gente que nos acompaña, creo que sí Vámonos No puedo dormir Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento para usted Esta noche sonido técnico El sonido más romántico De Los Ángeles, California Es una felicidad para Mari La más hermosa Es parte de Ryan Porque está bien enamorado, mi compadre Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Todo mi amor, toda mi vida se la entregaré Y me rechazo a cientos de horas Y te moriré Antes de esta noche dice Antes de esta noche dice Ahí está para La pica Consuelo que ya nos acompaña Dice John Consuelo Ñañez Siempre apoyando Radio Fiesta Latina La Banda de los Ángeles, California Salud para la Tortuga Desde Atotoninco, Alto, Jalisco Venga los amorcitos Esta noche Salud para el jefito de mi compadre Juan Manuel Muchísimas felicidades Llego mi compadre Fer Es algo importante le quiero decir Que traigo muy ansioso el corazón Me enamoré de usted Le que me enamoré de usted Ya sé que así en que la conocí El grupo Mique Yo también lo sé Y en las noches no puedo dormir Ya llegó la choriza de antaño Rivers Pollo Mi compadre Es algo inmenso que jamás había sentido Hasta para mi compadre Luigi Y toda la banda Jarocha Desde Alabama Todo mi amor Toda mi vida Y sabes por qué Me enamoré de usted Grupo Mique Venga los amorcitos Venga el chiquito Charmin Samos Desde la Ciudad de México El famoso Charmin Esta noche Que dice Que dice no venimos en barco Ni en avión Venimos en panada A bailar ese cumbio Diabólico 666 Ya llegaron los diabólicos Soy muy alto Soy muy alto Soy muy alto Soy muy alto Y soy muy alto Que me enamoré de usted Desde que alguien que la conocí Esa noche Y en las noches Con mucho amor De parte de Eiten Arlin Y por supuesto En centinela Epo bonito Y lo más lindo Que yo recuerdo Que dice Me encanta esa niña Y a mí yo se quito Y yo siempre la amaré Ravitos Mi compadre Vaya Saludos para Alejandro Desde Austin Abran paso Abran paso Porque llegaron Los diabólicos 666 Porque me enamoré de ese Grupo Mique Eso Que bonitos números Señores y señores Para la gente enamorada Que hoy nos hace el favor De acompañarnos Vamos a pedir el favor Que nos hagan el parido De compartir el video Sonido Auténtico Buenas noches Buenas noches Bueno pues seguimos avanzando con la música Hoy queremos agradecer a la bandita que está reportándose con los saluditos Gracias que nos metiga la banda solidera Recibe un saludo cordial de parte de Los Ángeles de California, sí señor de Sentinela Ángeles de California, gracias Dice, saludos para el Champlin que no se quiere bañar Ahí está, por el Champlin que no se quiere bañar Saludos a la gente de Austin Sí señor, de esta noche Diabólicos Diabólicotes, acaban de llegar Chapo, Cholo, Russel Beba, Russel, Chanto, Beto Y toda la bandota 666 Ya presente con el Sentinela, gracias a